La noche fue un sueño que nunca imaginé Allí junto a su templo estaba Jerusalén Oí cantar a niños un coro sin igual Parecían los ángeles, me quiero contestar Parecían los ángeles, me quiero contestar Jerusalén, Jerusalén Abre tus puertas y canta Hosanna en lo más alto Hosanna nuestro Rey Y después parecía que mi sueño cambió Las calles no sonaban, los niños callaron El sol se oscurecía y la mañana infrigó Mientras la sombra de un antro El vuelco apareció Mientras la sombra de un antro El vuelco apareció Jerusalén, Jerusalén Abre tus puertas y canta Hosanna en lo más alto Hosanna nuestro Rey Y otra vez de nuevo La escena vuelve a cambiar Miré la ciudad Miré la ciudad santa Al lado de un gran mar La luz de Dios estaba comenzando a reventar Se abrieron puertas Sonora, Dios estaba comenzando a reventar Bien published Teco más 많은 goles Abre tus puertas y canta ¿Sí? Así grigió Jerusalén, aunque no vi la sal. Y así cambió que volsane, ardo que su creyó. Jerusalén, Jerusalén, abren tus puertas y canta. Hosana, en lo más alto, Hosana por siempre y más. Hosana, en lo más alto, Hosana por siempre y más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!